Chapulineros de Oaxaca, MRCI, terminó su participación en el torneo de apertura 2015 de la segunda división premier del fútbol mexicano. El equipo oaxaqueño tuvo buenos números, sin embargo no le alcanzó para llegar a las instancias finales. El conjunto saltarín en 15 partidos obtuvo 6 victorias, 6 empates y tan solo 3 derrotas, para una cosecha de 28 puntos. Los chapulineros en su casa del Benito Juárez tuvieron un desempeño de dos victorias ante Jaguares de Chiapas por un gol a cero y ante Orizaba por dos goles a uno. Dividió puntos al empatar a un gol en tres partidos, ante Club Atlético Morelos, Inter Playa del Carmen y Ocelotes de la Unach, y perdió ante la América Premier por un gol a cero. De visita, la escuadra oaxaqueña consiguió importantes resultados al derrotar a Cruz Azul por dos goles a cero, a Petroleros de Veracruz por tres a cero, a Puebla Premier con idéntico marcador y finalmente al Atlético Veracruz por cuatro tantos a dos. De visita sufrió una sola derrota ante Tampico Madero por tres goles a cero y consiguió dos empates, ante Puebla de Cancún con marcador de dos goles a dos y también dividió puntos ante los tiburones rojos de Veracruz Premier en un partido que terminó uno a uno. En lo que ofensiva se refiere, los chapus terminaron el torneo en el lugar 12 de entre los 46 equipos que integran la división al anotar 21 goles. Los máximos anotadores oaxaqueños fueron el nigeriano Frédéric Ongangán con seis goles, Manuel Ramzen Hernández con cinco tantos, Orlando González con tres y Juan Rafael Pérez Estrada con dos anotaciones. Estos son los números de los chapulineros en su primer torneo en su retorno al fútbol profesional. Mientras tanto, la escuadra oaxaqueña se prepara para un nuevo reto, es clausura 2016. Informo para MBM Deportes, Alfredo Cancé Cobrena.